hola a toda la gente de youtube y les habla Walter Chirino DJ les comento que este viernes 17 Ami Mansur presenta su nueva versión de Golden en esta ocasión Golden Cumbia Remix por supuesto trabajando con Ami Mansur DJ Walter Chirino como lo hicimos en la primera vez el primer Golden que sacamos la primera versión que es una versión electro y esta versión es cumbia como dije recién este viernes 17 no te lo pierdas por el canal de Ami Mansur Golden Cumbia Remix un abrazo adelante